¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un sistema fotovoltaico está comprendido por un panel solar, que es el elemento generador de electricidad al convertir la radiación solar en energía, y un inversor, que es el componente cuya función principal es convertir la corriente directa generada por el dispositivo en corriente alterna, que es la utilizada para el funcionamiento de los artefactos eléctricos en el hogar. El sol, fuente de vida y origen de las demás formas de energía que el ser humano ha utilizado desde su creación y evolución, es tan magnífico que puede satisfacer todas nuestras necesidades energéticas si aprendemos cómo aprovecharlo. Sería ilógico desperdiciarlo, sobre todo cuando podemos utilizar por todos los medios técnicamente posibles, esta fuente energética gratuita, limpia, inagotable y universalmente disponible. Para quienes apenas se introducen en este inmenso abanico de oportunidades que nos brinda esta poderosa energía, les invitamos a descubrir cómo puede ser aprovechada y perfectamente complementada con otras energías convencionales, para evitar la necesidad de grandes y costosos sistemas. Sin duda, la tecnología es una solución para la energía. No solo una solución para la energía, sino además, a eso le agregamos, para contribuir con el medio ambiente. Y para hablarnos precisamente de lo que en esta materia se está haciendo en Venezuela, tengo a mi lado izquierdo a Gabriel Bermúdez y también a Carlos Macía, ambos de Panasonic, de Soluciones Energéticas de Panasonic. Bienvenidos a Noticias Globovisión Tecnología. Y ahí se habla un poco de lo que era un panel solar, pero ¿qué pueden ampliar ustedes para que el común denominador, para que la gente que está en casa, sepa exactamente qué va desde el ama de casa hasta el estudiante que está tal vez viéndonos a esta hora? Bueno, gracias Derek, primero que nada por la invitación, por la oportunidad. Y bueno, ya se definió muy bien lo que es un sistema fotovoltaico, y creo que debemos empezar por ahí, por lo más básico para que la gente entienda. En realidad, nosotros consideramos que en los actuales momentos, dada la situación energética del país, la energía solar se constituye como una excelente oportunidad en nuestro país. Pero ¿quién mejor que el experto, Gabriel, en el área eléctrica, para que nos diga más detalles sobre cómo funciona el sistema? Sobre cómo funciona esto, Gabriel. Bueno, sí, Derek, gracias por la invitación. Buenas tardes. Básicamente, bueno, un panel solar es un elemento, ¿no?, un dispositivo semiconductor cuya función es convertir la radiación solar en electricidad. Ahora bien, como quiera que él solamente va a convertir en electricidad cuando haya presencia de luz solar, nosotros necesitamos otros componentes. Por ejemplo, baterías, si queremos almacenar esa energía para utilizarla cuando la necesitemos, en cualquier momento que la haga. Cuando esté lloviendo, por ejemplo, vaya mal tiempo y el sol no esté presente. Exacto. O en la noche, por ejemplo. Ok. También hay otro tipo de sistemas que no es común acá en Venezuela, que son sistemas conectados a red. Nosotros con este tipo de sistemas tomamos la energía del sol, ¿no?, a través del panel solar, la convertimos en electricidad, la inyectamos a la red eléctrica y cuesto yo disminuyo mi consumo. Es decir, yo la voy a utilizar, digamos, en tiempo real, en el mismo momento en que esta está siendo generada. Ok. En ese punto me detengo y hago dos preguntas. La primera, este sistema del que estás hablando, que no está presente en Venezuela, ¿cuándo pudiéramos tenerlo en el país, visto que ustedes ya están de alguna manera trabajando con el tema de los paneles solares en territorio nacional? Y en la otra, ¿cuántos países o naciones están usando este tipo de tecnología con los paneles solares? Ya mismo, de verdad que esta tecnología no es popular en Venezuela, no es común, pero, digamos, es de uso, digamos, bastante amplio a nivel mundial. De hecho, lo que pasa es que acá en Venezuela, nosotros como somos un país que somos productores de petróleo, digamos, este tipo de energía no es tan popular. Sin embargo, como vamos a ver un poco más adelante, es totalmente pertinente y tiene mucho sentido considerar este tipo de energías en nuestro país. Exacto. Y de los países, más que todo, países desarrollados del primer mundo, ¿son los que están aplicando este tipo de tecnología con los paneles solares para ahorrar, además, energía? Sí, de hecho, se ha difundido mucho a nivel mundial. Cada dos años se duplica la cantidad de energía generada a través de paneles solares. Ha tenido mucho crecimiento en los últimos años. Ahora, para Venezuela es una excelente oportunidad desde el punto de vista energético, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista económico, incluso. Claro. Fíjate lo siguiente. En Venezuela, por ejemplo, la energía que consumimos se produce principalmente de dos fuentes. De la fuente hidroeléctrica y térmica. Ahora, me quiero concentrar en la térmica. Más o menos el 35% de la energía, de la electricidad que consumimos, se produce de fuente térmica. ¿Eso qué significa? Eso es combustibles fósiles, barriles de petróleo, en definitiva. Y en el año 2012, que son los datos más recientes que tenemos oficiales, se consumieron aproximadamente 87 millones de barriles equivalentes de petróleo para producir esa cantidad de electricidad. Imagínate, obviamente no vamos a cambiar, a dar un giro de 180 grados en la noche a la mañana, pero imagínate que parte de esa energía se pudiera producir a través de energía solar o otras fuentes de energía renovable. Pues en ese caso, podríamos estar ahorrando barriles de petróleo que podríamos estar exportando. Ahí es donde está la oportunidad, desde el punto de vista económico. Pero también, desde el punto de vista ecológico, eso significa menor cantidad de toneladas de CO2 expulsados al ambiente. Que es lo que contamina en parte el medio ambiente. En este sentido, también, visto que pudiéramos ahorrar incluso petróleo utilizando esta energía que es más natural en todo aspecto. ¿Han tenido acercamientos con el gobierno nacional para ver si están interesados en este tipo de tecnología? Y también con la empresa privada. ¿Cuál ha sido el feedback? ¿Qué les han dicho si han podido reunirse en todo caso con algunas para mostrarles este tipo de tecnología que está siendo bastante usada en los últimos años? Fíjate, la estrategia principalmente va enfocada hacia tratar de fomentar el uso de este tipo de energías. Y ahí, en ninguna parte del mundo se ha logrado tener éxito en las energías renovables sin el concurso, sin el apoyo por parte del Estado. Entonces, por supuesto que hemos tenido acercamientos, sobre todo a nivel del Ministerio de Energía Eléctrica y otras organizaciones gubernamentales. Ahora bien, por ello es muy importante contar con todo lo que es mecanismos que permitan fomentar el uso de esta energía a través de incentivos fiscales, incentivos tributarios, de manera que la energía solar pueda llegar, digamos, su costo más o menos a la paridad de lo que cuesta un vatio de energía producida a través de fuentes tradicionales. En el caso, yo que pude ver una presentación que ustedes me colocaron en sus oficinas, hablábamos incluso de algunos lugares específicos del país que pudieran servir de mucho. Por ejemplo, el Aeropuerto Internacional de Maiketía. ¿Qué otros sitios también han evaluado que pudieran utilizar de repente este tipo de panel solar para que se ahorre energía y que incluso cause un beneficio al colectivo, a las personas, a las empresas, en particular tanto públicas como privadas? Sí, bueno, el potencial que hay en nuestro país de verdad es bastante, bastante grande al respecto. Toda la zona norte de costera, por ejemplo, de Venezuela, tiene unas condiciones de radiación excelentes. Bueno, al respecto, nosotros hicimos un pequeño ejercicio que... Que pueden mostrar ahí en cámara para que la gente incluso lo vea allí. Hicimos un ejercicio, ¿no? Eso, ahí está. Tratando de imaginar que... No sé si se logra... Ya lo enfocan allí, ahí se enfoca, se ve más o menos ya directamente allí, Aeropuerto Internacional de Maiketía y en la Terminal Nacional también. Así es. Nosotros tomamos, bueno, imaginémonos que llenamos prácticamente los techos de los dos aeropuertos de paneles solares. Eso nos permitiría más o menos tener una potencia de 4 megavatios, ¿no? Y nos generaría una energía eléctrica de 5.47 gigavatios hora. Eso nos permite más o menos suplir el 8% de la energía que consume el aeropuerto. Eso en principio parece muy poco. Sin embargo, cuando nosotros lo llevamos al plano D, desde la perspectiva ecológica y desde la perspectiva energética y económica, tenemos que eso significa aproximadamente 1.7 millones de diésel que se estarían dejando de consumir, que es el combustible, uno de los combustibles que se utiliza para producir energía. Y eso a su vez, si ese diésel lo destináramos a los mercados internacionales, nos generarían 1.4 millones de dólares. Claro. Además, estaríamos dejando de expulsar al ambiente más de 4.000 toneladas de diésel. O sea, que sería algo muy pertinente de aplicar porque tiene beneficios de distinta índole, incluso a nivel económico y también a nivel del medio ambiente. Para ya terminar, porque el tiempo apremia, ¿qué otros países de Latinoamérica están aplicando esta tecnología a través incluso de la empresa de ustedes? Bueno, hay varios. Por ejemplo, a nivel de Centroamérica, el Caribe, hay muchos países que están ya desarrollando este tipo de... Ya hay proyectos que se han instalado. Entre otras razones, también porque ahí el costo de la electricidad es muy elevado. Claro. Entonces, ahí se hace muy atractivo instalar este tipo de sistemas para ahorrar... Para ahorrar el combustible. Redes sociales o páginas web para que la gente pueda informarse de más, porque además hubo gente que nos escribió muy interesada en el tema. Bueno, tenemos una dirección a donde pueden ponerse en contacto con nosotros, se llama solucionesdenegocios.p.panasonic.com Bien, deberá muy agradecido porque hayan venido tanto a Gabriel como a Carlos Masia. Son representantes de Panasonic aplicando esta tecnología. Ojalá pueda ser aplicada por muchísimas empresas y también por el gobierno nacional. Nos vamos. Derek Blanco tuvo el placer de conducir el espacio con un video que muestra cómo los usuarios GoPro capturan sus experiencias desde la caldera de un volcán. Esto en las calles hasta las calles de neón de Japón. Cuídense mucho. Será hasta este martes. Cuídense.